¿Qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Abre vuestro! ¡Despacio, no, no! ¡Despacio, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitará la libertad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Hablas conmigo? En ocasiones veo muertos... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Qué? ¿A qué estás emocionado? ¡No me miras así que yo también me asustado! ¡Para el pichón! ¡Viene para acá! ¡Mujete! ¡Sálcame! Hemos perdido más de 300...